A mí me preocupa, claro. Me preocupa porque yo he estado en Martorell, en la provincia de Barcelona, el mes pasado, el mes de septiembre, y allí en mi presencia Volkswagen anunció una inversión de 3.300 millones de euros en su factoría de Martorell y otra inversión de 1.000 millones de euros largos en su factoría de Navarra. Por tanto, me preocupa, pero desconozco absolutamente... La noticia ha salido en torno a la una, una y pico, como un anuncio de la compañía. Pero es genérico, ¿no? Impresiones al mínimo, ahora mismo. No sé más, no sé más. Bueno, me preocupa. Intentaré que no sea así, pero, claro, yo supongo que Volkswagen tendrá que hacer frente a algunos problemas en las próximas fechas. Yo lo que le deseo es que lo resuelvan a la mayor feriedad posible. Tengo que decir que tanto Volkswagen, Seat, como todo el sector del automóvil en España ha tenido un magnífico comportamiento a lo largo de esta legislatura. Han apostado por España en los momentos más difíciles. Lo ha hecho la Ford, lo ha hecho la Opel. Yo he estado allí, he estado en Valencia, he estado en Zaragoza, como he estado en Barcelona, he estado en Palencia, he estado en Baili. Han apostado mucho por España. Es un sector capital para nuestro país. Compite para ser el segundo sector exportador con la industria agroalimentaria y productos químicos. Y, desde luego, siempre tendrán el apoyo de los españoles. Naturalmente, se deducuen sus comportamientos a como deben de ser estos. En clave internacional...